escalona la niña mencha y el petrismo por alexander rojas la trilogía de esta entrega es tan pintoresca como angustiante una combinación de ballena atú los rizos rubios más memorables de las novelas colombianas y el necesario vuelo filosófico de la tribu petrista en la moderna esfera pública x terminaron enfrentados el periodista comediante y vividor del apellido daniel sampero espina con la otrora superestar de la televisión margarita rosa de francisco para mi mamá la niña mencha el motivo de rifirrafe fue el cuestionamiento sobre las filiaciones políticas de la actriz para samper resultaba extraño que una mujer tan inteligente pareciera encandilada por el liderazgo cantín flesco del presidente sus razones esbozadas fueron los conocidos escándalos que incluyen los vínculos mafiosos de petro júnior nombramientos cuestionables en altos cargos hasta la extravagante corrupción en la unidad de riesgo cuyos camiones para salvar la guajira siguen parqueados ganando el rumbre y es prestigio por su parte margarita respondía con tono de sincera devoción que su simpatía política se debía al proyecto de país que petro representa instituciones sin corrupción sociedad sin clasismo universidades públicas de alta calidad un país sin guerra y equitativo con ferrocarriles y derechos fundamentales para un desencantado del petrismo como yo las críticas del humorista no tenían nada de novedosas pues la promesa de cambio que obnubilo jóvenes e inconformes hoy en día no sólo parece traicionada sino también enterrada en parálisis gubernamental corrupción clientelismo y retórica mesiánica y pedante sin embargo las palabras de la niña mencha me llamaron la atención por tres razones muy reveladoras de la esencia del petrismo una la esclerótica visión dicotómica del mundo que divide todo en opuestos y reconciliables ricos barra diagonal pobres derecha barra diagonal izquierda 2 la solidez de su fe tras dos años de desenmascaramientos lo cual no revela inteligencia sino tribalismo 3 el proyecto platónico de país que identifica cohesiona y genera solidaridad de grupo hecho que me hizo recordar los versos de escalona cuya poesía surrealista parece escribir con preocupación la política petrista voy a hacer mi casa en el aire para que no la moleste nadie como esa casa no tiene cimientos en el sistema que he inventado yo me la sostienen en el firmamento dos angelitos que le pido a dios el que no vuela no sube a ver la luz en la nube alexander rojas r politólogo y analista de la universidad del bosque bogotá